Hola, soy Patricia del Río y esto es Navegantes, un programa de conversación y recomendación de libros, producido por la librería Poco. Acompáñenme. Curioseando en la librería de la Poco me he encontrado una joya, un libro realmente bonito, se llama Mis días en la librería Morisaki, del japonés Satoshi Yagisawa. Les cuento un poquito de qué va. Satako tiene 25 años y el hombre que ama le acaba de confesar que se va a casar con otra. Ella entra en una profunda depresión, se encierra en su casa, renuncia a su trabajo y no hace más que dormir. Un día recibe una llamada. Un tío suyo, el hermano de su madre, le dice que vaya con él a encargarse de una librería. Satoru es este especial tío con un alma muy juvenil que la invita a participar en la librería Morisaki, una librería que ha estado en la familia durante más de tres generaciones. Tatako llegará a un mundo que le es ajeno, a ella no le gusta leer, pero será su convivencia con los libros la que le abrirá el mundo y le enseñará a conocerse a sí misma. A Satoshi Yagisawa escribe esta primera novela que ha sido un éxito de ventas. Tenga una mirada, tiene una prosa magnífica en un estilo muy oriental y vamos, aún no le dan ganas de quedarse a vivir en una librería. ¿Buscas un lugar tranquilo para trabajar, para leer? La librería de la PUC te ofrece esta mesa. Puedes traer tu café, puedes traer tus libros, puedes consultar los libros de la librería o dejes de visitar. Si yo les digo la forja del carácter, ustedes probablemente piensen en un libro de autoayuda. No, nada más lejano. Estamos hablando de un libro de Máximo Pigliucci. Él es genetista, biólogo y doctor en filosofía. Lo que hace Máximo Pigliucci en esta entrega es algo genial. Nos enseña cómo ser mejores personas, más virtuosas, mejores líderes, pero no, no con lugares comunes, sino revisando la historia clásica. Para eso echa mano de autores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Seneca, Plutarco, etc. En este libro nos descubrimos a nosotros mismos, pero además aprendemos muchísimo de filosofía. Está escrito en lenguaje amable. Recomendáis. Eric Weart es un contador de historias al que le gusta la historia. Disculpen que sea tan fan, pero si encuentran un libro de él, no duden en comprarlo. El que vamos a comentar es una salida honrosa. Casi todas las novelas de Weart están ambientadas en hechos históricos. Esta entrega nos habla de la guerra que libró Indochina contra dos grandes potencias. Primero con Francia para librarse del colonialismo y luego con Estados Unidos para no dejarse imponer una cultura occidental. Increíble historia donde los más débiles, los campesinos, los subdesarrollados, le ganan a los grandes. ¿Qué hizo que Indochina obtuviera este triunfo? Bueno, al llegar los franceses, lo que había sido un pueblo disgregado, rural, sin mucha identificación, su no. Surgió el nacionalismo y ahí empezaron a luchar por sus tierras. Como dice el cintillo, hay muchas maneras de contar una misma historia. A nosotros normalmente nos ha llegado la versión de Estados Unidos o de Francia. Esta vez nos cuentan el otro lado de la moneda. No dejé de leer. ¿Qué importa si muero y ahí todo termina? ¿Qué importa si muero y simplemente traspaso el umbral? Llego al lugar donde soy bienvenida. El poema es de Lucía Ocampo. El libro es Todo significa sed. Lucía Ocampo es una poeta guantaína que murió a los 44 años. En circunstancias bastante extrañas, en un incendio en su departamento de Magdalena. El fuego se llevó todo, no solo la vida de Lucía, sino también sus poemas, escritos o cualquier anotación que hubiera tenido, menos estos poemas. Se los había entregado al poeta Tulio Mora para que él le hiciera comentarios. Tulio los hizo, los rayó, los anotó. Sin embargo, nunca se los pudo mostrar. A la muerte de Lucía, su hija le pidió a Tulio estos poemas. Los guardó y muchos años después decidió publicarlos. Peso Pluma, la editorial encargada de esta publicación, ha hecho un trabajo increíble. Selecciona los poemas de Lucía con las anotaciones de Tulio y además nos ofrece la versión final. No dejen de leer. Actividades de esta semana que no te puedes perder en la librería PUC. El jueves 14 a las 6 de la tarde estarán Lorenzo Helguero y Héctor Huerto hablando de una novela policial peruana, Asesinatos en verso. La cita es a las 6 de la tarde.